El siguiente tema a exponer y debatir es el rol del médico veterinario como agente primario de salud. Por eso invitamos al médico veterinario doctor Eduardo Reines a compartir su conocimiento profesional. Lo recibimos entonces al doctor Eduardo Reines con estos merecidos aplausos por su participación en estas primeras jornadas para municipios y comunas del sur de la provincia de Santa Fe. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Colegio Veterinario de Santa Fe, SICUS, por la invitación para desarrollar este tema. Yo hice mi carrera como veterinario a partir del año 70 y me recibí en el 77 en la UBA, trabajando desde el punto de vista como estudiante en el centro de zoonosis de 3 de febrero, partido del conurbano bonaerense, del cual estoy a cargo en este momento. La importancia que tienen las enfermedades zoonóticas y su crecimiento en la atención primaria de la salud es un tema que en la provincia de Buenos Aires lo venimos desarrollando hace bastante tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que existe en los sistemas de atención primaria de la salud la detección por parte de veterinarios asociados a esos programas de atención primaria que van recorriendo las diferentes zonas en algunos partidos que ya tienen implementado el sistema y van como alertando de las posibilidades de ciertas patologías que podrían darse para que tengan en cuenta cuando el equipo médico llega a esos lugares a trabajar. Muchas veces lo hacemos en conjunto, vamos con las vacunaciones y con la atención a esas zonas y otras veces alertamos ante la presencia de problemas. Formamos parte como veterinario de los diferentes equipos y hay una integración en realidad de incumbencias porque en la atención primaria de la salud normalmente no es una sola profesión la que integra el equipo. Como les digo, en muchos municipios el veterinario ya está incorporado en los sistemas de atención primaria de la salud. Para nosotros desde el punto de vista de nuestro centro de zoonosis vemos con importancia el control de los reservorios que debemos hacer desde nuestro punto de vista profesional. Y vamos a anotar esto porque cuando nosotros hablamos de estas especies de producción y la zoonosis que transmiten, nos vamos a dar cuenta que los programas mismos que tiene el manejo en la crianza y en la producción suelen solucionar de alguna manera ya sea en todo el proceso de crianza o en el proceso de faena y control se reduce en forma significativa la aparición del caso de zoonosis. En el tema de la zoonosis que podemos relacionar con los gatos vemos que son contaminantes del ambiente con la toxoplasmosis tienen por manejo de sus dueños y por lesiones que causan transmisión de algunas patologías pero en realidad si nosotros los dejamos sin, o sea, asistir desde el punto de vista del centro de zoonosis desde el punto de vista individual a ellos y no como reservorio vemos que solamente son problemáticos cuando alguien piensa que el pobre gatito no se puede alimentar y entonces empieza en un terreno baldío, en una obra, en una casa abandonada a darle de comer a uno, mañana son dos, la semana que viene son cinco y cuando se armó el grupo y esa familia de gatos entre ellos empiezan a surgir un montón de patologías que circulan como virosis y a la vez hay una interacción con todos los vecinos donde obligatoriamente nosotros tenemos que actuar salvo eso, el gato se maneja en forma individual generalmente con un hábito nocturno hablamos del gato que no tiene dueño sin tener una interrelación directa y salvo el riesgo de reservorio hoy de, perdón, de principal predador de un reservorio de rabia como es el murcilago insectívoro en las ciudades generalmente no nos causa, por lo menos en el conurbano bonaerense problemas serios desde el punto de vista de la transmisión de zoonosis por supuesto que las lesiones por mordeduras y todo se controlan de la misma manera que se controlan en el perro para todos estos reservorios las acciones que nosotros hagamos normalmente no tienen repercusión contraria en la sociedad si nosotros tenemos que identificamos una colonia de murciélagos insectívoros que sospechamos por diferentes razones está en un colegio, se pescó un murciélago caído en el patio, lo mandamos al laboratorio dio variante 4 positivo y hay que eliminar esa colonia al contrario todo el mundo lo va a tomar como un beneficio precisamente para que no aumente el problema denguelein maniasis en el manejo del insecto transmisor las fumigaciones nos dan importancia cantavirus, leptospirosis los roedores los podemos eliminar sin ningún tipo de problemas al contrario la sociedad nos va a pedir que lo hagamos pero acá llegamos a un problema bastante significativo y que es lo que ha llevado prácticamente a la charla del día de hoy en la cual estoy en un todo de acuerdo con todos los colegas que han hablado antes que yo y voy a resumir después de lo que sigue esto para no repetir muchos de los conceptos que ya están dados en todas las zoonosis que nosotros podemos contar al perro como reservorio yo le agregué mordeduras traumas y accidentología ¿por qué? porque desde el año 70 que trabajo en el centro antirrábico salvo un pequeño intervalo que me fui directamente a la actividad privada esto es lo de todos los días desde un simple raspón hasta la muerte que hemos hablado en los casos más extremos los traumas son de mucha importancia no solamente desde el punto de vista físico sino desde el punto de vista psíquico y el perro que de alguna manera callejea o vagabundea es el causante de patologías accidentales que van desde un simple abollón en un guardabarro a dos vueltas en el aire de un coche con lo que eso puede ocasionar tenemos un problema bastante serio los municipios en la provincia de Buenos Aires que son atravesados por autopistas las autopistas están echando la culpa a los municipios y llegan reclamos judiciales de los perros que agarran los coches en las autopistas porque se basan en las leyes que dicen para la provincia de Buenos Aires y la ley de rabia, la ley nacional dice exactamente lo mismo que los perros no pueden estar en la vía pública y que responsabilidad del Estado que no lo esté con lo cual hay reclamos de tipo judiciales intentando pasar la responsabilidad al municipio donde sucedió el accidente debo llevar contestados no menos de 8 o 10 reclamos por esa circunstancia y vamos a ver qué es lo que pasa y por qué tenemos el problema de zoonosis a mi criterio y dónde estamos nosotros como veterinario nosotros estamos teniendo hoy un problema serio en la provincia de Buenos Aires y que lo tenemos que decidir y cómo manejar que es un reservorio de leishmaniasis canina sin vector por suerte ¿no es cierto? el vector no lo tenemos esto va a ser no sabemos cuándo en realidad por lo menos yo no lo sé va a ser que la lichomia aparezca en el territorio de la provincia de Buenos Aires hoy está en la mitad de Entre Ríos aproximadamente donde ya hay casos de tipo autóctono pero tenemos un problema bastante serio y que evidentemente va a depender de lo que hagamos como provincia como municipio que es la identificación de los animales que se ingresan porque parte de ese reservorio está entrando del exterior con certificados o sin certificados sin ningún control aduanero con lo cual lo que era en un momento exótico hoy lo tenemos ya como reservorio simplemente que cuando entre el vector va a tener un campo un campo bastante fértil como para poder desparramar la enfermedad rápidamente mala disposición de residuos lo que ustedes ven ahí 40 kilómetros por hora esta es la colectora colectora del acceso oeste de la provincia de Buenos Aires a 50 metros de la avenida General Paz límite con capital es simplemente una colectora y esto es parte de lo que dijeron todos y repito esto es parte de la educación ¿por qué? porque esa basura si la dejo en la puerta de mi casa como corresponde el recolector de residuos se la va a llevar no tengo por qué tirarla ahí pero a eso se agrega los basurales ha sido abierto basurales en las calles eso es una empresa del mismo partido y encontramos evidentemente esos animales que para leptospirosis y para otro tipo de patologías parasitarias y todas evidentemente encuentran un terreno totalmente fértil hay veterinarios yo le voy a ir agregando la razón de por qué está nuestra profesión partidos como Pilar tienen veterinarios incluidos en los equipos de manejo del medio ambiente así que es parte de nuestra profesión indicar en el manejo errado de esto ya sea a través de la educación o a través de municipios que tienen un basural a cielo abierto desde el punto de vista zoonótico cuál sería el riesgo hasta hace poco tiempo poca formación e información hacia la sociedad normalmente uno veía que decía la palabra zoonosis y la gente miraba como preguntando a qué nos referimos realmente hoy cambió bastante hay muchos programas aparte del que se ha agregado ahora desde el punto de vista nacional que llevan a las escuelas la información y hay mucha información volcada reproducción indiscriminada esto es algo que solemos ver con mucha facilidad lo que sucede arriba termina abajo en la puerta de los servicios de zoonosis en la puerta de cualquiera de nuestras veterinarias en una plaza en lo que fuera y acá ya lo hemos dicho muchas veces estos cachorros por piedad se los levanta o alguien los regala y no toda esa persona que lo aceptó está capacitada para tener un perro y no todos esos perros terminan después su vida dentro de esa familia muchos de ellos por diferentes razones van a terminar en abandono accidentes y mordeduras en los servicios necesitamos obligatoriamente para la prevención de rabia y tétano el control de las mordeduras en la parte accidentológica es lo mismo el cadáver de este perro que nosotros lo usamos en los servicios de zoonosis para levantarlo mandarlo al laboratorio para probar circulación viral de rabia o no somos un país con rabia controlada pero la OMS todavía no nos va a dar para la variante 1 canina del virus rábico la libertad en el país ¿por qué? porque no se prueba circulación viral con la cantidad de diagnósticos de laboratorio que la OMS pide hay que estar aproximadamente en un 0.2 por mil de la población como para obtener eso después de cierto tiempo hay que calcular que la provincia de Buenos Aires no tiene casos de variante 1 desde el año 84 vamos a cumplir 30 años sin embargo no hay casuística de laboratorio significativa para dar áreas libres tenemos áreas controladas que hoy es prácticamente todo el país sobre todo con el control del último foco de Jujuy pero todavía no podemos lograr eso por lo tanto los controles de rabia evidentemente hay que seguir haciéndolos tenencia responsable para mí todo esto es irresponsable a pesar de la buena voluntad del caso de abajo o del caso de arriba sobre la derecha la gente y la sociedad trata de alguna manera de resolver el problema hasta donde puede los perros de medio dueño los perros protegidos en los barrios generalmente desde el punto de vista de los centros de zoonosis son los más mordedores a excepción de lo que pasa dentro de las casas que es lo que aplicaba el doctor Metzel pero en la vía pública ¿por qué? porque el territorio que ellos defienden está generado en la vía pública o sea que el perro se va a comportar medianamente como dentro de la casa ahí donde lo atraviesan cientos de personas por día va a haber alguna que hizo algo que no le gustó y a la cual va a terminar mordido perro sin control arriba su puerta está abierta entra sale o lo dejaban afuera o entra y sale pero es el que más complicaciones trae desde el punto de vista reproductivo porque si no está castrado esto es una perrita del barrio si no está castrada evidentemente va a terminar con una preñez que va a llegar a término que va a destetar bien los cachorros porque a partir de ahí y a partir de saber que la perra está premiada se la cuida mejor se la alimenta mejor se cuida los cachorros hasta el destete así que en realidad su reproducción va a ser bastante complicada para el sistema reproductivo porque va a dar casi todos los cachorros que realmente gestó cuando hablamos de los otros perros hay que calcular que Bruselas para la provincia de Buenos Aires tiene una prevalencia del 9% la Bruselas canes en general en la población cuando hablamos de los lugares de perros peridomiciliario supera el 30% con lo cual la posibilidad de reproducción es menor si bien a esos lugares es donde tenemos que apuntar incluso para que no se siga reproduciendo y el riesgo de contagio de la Brusena canes y la tenencia irresponsable es este animal que con ese tipo de agresividad supera la cerca que lo tiene y por supuesto con todo el riesgo que eso implica para quien estaba preguntando sobre los temas de animales potencialmente peligrosos y esto si vamos a la raza estaría dentro de ellos y estarían acá todos los mestizos en la provincia de Buenos Aires se desarrolló una ley que es la 14107 que habla del tema de los potencialmente peligrosos y creo que en el artículo 4 lo que dice es que este tipo de perros que está detallado en el artículo 15 una nómina de razas más sus mestizos o sus cruzas dice sus cruzas en realidad el dueño de estos animales es un infractor de la ley si su cerco no está completo para que el animal no exceda y muerda a través del cerco nosotros en nuestro servicio existe una ordenanza en el partido que es la ordenanza 1037 del municipio de 3 de febrero que debe tener como 30 y pico de años en un artículo de la ordenanza dice que si cualquier anormalidad que suceda dentro del municipio para el cual el municipio no tiene prevista una ordenanza puntual toma si existe una ley nacional o provincial como propia y la pone en vigencia entonces nosotros los animales que muerden a través de la reja o los animales que muerden en vía pública con dueño cuando el mordido viene hace una denuncia de mordedura que es una declaración jurada que firma dice de quien es el perro si tiene la certeza y en que circunstancias lo mordió nosotros a partir de ahí ya con la firma del dueño libramos un acta de infracción al tribunal de faltas de la municipalidad que sanciona por el tipo de mordedura o sea en vía pública por el lugar de la mordedura pero el lugar no geográfico de la mordedura invocamos cualquiera de las dos para nosotros la ley de rabia el 8056 de la provincia de Buenos Aires si no involucra esto y si el animal es de porte o de raza van las dos leyes para eso si no cumple con la observación al décimo día va una segunda acta de infracción por no cumplir con la observación antirrábica nosotros al décimo día al noveno décimo día generalmente al décimo vamos a la casa damos el alta del perro para no hacer el tratamiento innecesario al humano por un no cumplimiento por parte del dueño vamos con generalmente con el mordido lo hacemos reconocer damos el alta y generamos la segunda acta porque no cumplió molestó al estado el estado tuvo que ir correcto él no hizo nada y es una manera nosotros nos hemos dado cuenta con el tiempo si logramos cerrarlo para fin de este año yo lo voy a circularizar estamos haciendo una serie de cálculos desde que empezamos con esto a ver como ha descendido nosotros tenemos entre 800 y 1000 mordeduras denuncias de mordeduras que generalmente se calcula que en el conurbano las que tenemos en los centros de zoonosis es el 30% pero generalmente las que vienen es un perro que no conocen aunque sea un raspón o mordeduras severas aunque sea el perro del vecino o de la casa los raspones de los perros de la casa es como que no se toman en cuenta contaminación ambiental hemos hablado todos el tema los chequeos que dan hay cálculos hechos por la universidad por ciencias exactas el promedio de materia fecal son 100 gramos por perro el promedio de todos los tamaños y 250 centímetros cúbicos de orina lo que normalmente se emite diariamente en una población canina en su totalidad saquemos esa cuenta para un octavo que tenía el doctor en uno de los de los slides que hablaba de la cantidad de perros sueltos pero con dueño en realidad cuando hacemos los chequeos es así nosotros en los servicios sacamos una camioneta con un empleado y cuenta en 10 cuadras cuántos perros sueltos vio agarra 10 cuadras a la izquierda y así en zig zag para no contar el mismo perro una manzana tiene 4 cuadras generalmente uno no tiene las cuadras del partido pero si la cantidad de manzanas entonces saca una proporción en el caso de mi servicio la proporción es el 6% yo tengo 80 a 88 mil perros depende del dato provincial o estatal del año 98 que es el último censo que se hizo tanto en la provincia para perros como lo hicimos nosotros en el municipio el 6% de esos animales está en la calle cada vez que chequeamos un poco menos en el invierno un poco más en el verano pero el promedio está ahí ese 5 o 6 mil perros multiplicado por 100 gramos promedio y por 250 centímetros de cúbicos de orina dan la cantidad diaria de contaminación no solo por la materia orgánica que producen sino por las enfermedades que se transmiten a través de esa eliminación vagabundeo y abandono evidentemente la castración de los machos soluciona muchísimo este problema cambia mucho cambia bastante algunas fotos no son de acá las de arriba no esa la saqué la de este lado sí ¿qué sucede? en estas jaurías generalmente suele haber una perra en celo en el medio sí pero ahí queda una señora en el medio generalmente uno atiende a ese mordido y el tema es un tratamiento antirrábico porque si fueron 5 si fue uno de 5 de 6 de 10 ya después de la mordedura no lo puede saber eso generalmente termina en un tratamiento por más que nosotros querramos con nuestros equipos ir a buscar el perro ¿por qué? porque en realidad no sabe si fueron 5, 6, 10 vio un montón de perros uno lo mordió y ya no identifica a cuál la detección de los casos en terreno nosotros podemos estar arriba en una sarna sarcóptica en una demodéctica o en una lesmaniasis entonces eso hay que sacarlo de la vía pública obligatoriamente determinar el diagnóstico y actuar en consecuencia si es una sarna va a ser facilísimo para el perro porque pinta como cachorrón y lo más factible es que alguien lo adopte después si es adulto después se verá qué es lo que pasa y en parte del tema de medio ambiente la disposición de las aguas servidas nosotros acá cuando formamos parte de los equipos de manejo de medio ambiente para nosotros esto y leptospirosis es un signo igual el doctor comentaba que por suerte no tuvimos ningún caso de leptospira humana en las inundaciones de la plata los equipos de nación y seis centros antirrábicos del conurbano bonaerense hicimos un equipo de trabajo después de las inundaciones de la plata y en muchos lugares de donde fuimos eran similares a ese el arroyo el gato o el arroyo maldonado de la plata son similares al punto de arriba a la derecha no hizo no, no esto la fui sacando nosotros por suerte en el municipio no hay calle de tierra y el único arroyo que es el arroyo morón que lo atraviesa muy arriba cerca del camino del buen aire está canalizado abierto con lo cual hoy no tenemos problema había después hizo la represa de Ría Reconquista en Cascallares y eso cambió ya hace unos 20 años aproximadamente esto nos da como reservorio uno en cuatro para los habitantes un perro cada cuatro habitantes es el promedio casi del país y llegamos a lo que habíamos comentado cuando pusimos todas las zoonosis más accidentes y todo de un reservorio que evidentemente por un montón de razones sociales afectivas éticas hay que tratarlo con cuidado sin descuidar lo que nosotros tenemos que hacer porque por algo somos agentes de salud como veterinario entonces ¿cuál es el tema? nosotros tenemos como veterinarios que tener todo el respeto posible por ese reservorio como por los otros también ¿no es cierto? pero no tenemos que descuidar que somos agentes de salud desde nuestro consultorio y si tenemos una función pública mucho más aumentada por nuestra actividad y la pasamos rápido es la definición que trajo el doctor Metzel se hizo en la provincia de Buenos Aires en el año 94 se creó una comisión por los mismos problemas que estamos charlando hoy la presidía el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires el doctor Mussi hoy encargado de una de las secretarías o subsecretaría de medio ambiente de la nación esta es nuestra definición es lo que creemos que abarca todo lo que tendría que hacer un dueño si realmente es un tenedor responsable vamos a cortar el tiempo cuidado de medio ambiente no podemos lograr hasta ahora hacer esto por lo tanto se lo tenemos que hacer hacer al dueño y que de alguna manera sea responsable de lo que su perro deja en la vereda reproducción controlada quirúrgicamente por cirugía por el flanco por cirugía por la media el cirujano obtiene su rapidez y mientras el método sea ético de resultado y cubra las normas está todo bien yo agregué acá porque nosotros tenemos un problema en la provincia de Buenos Aires tratamientos de anulación de celo con inyectables ¿por qué? no para toda la vida pero cuando nosotros vamos a trabajar yo trabajé siempre en 3 de febrero salvo 2 años que trabajé en la matanza 81 y 82 nosotros teníamos un problema muy serio en un barrio de emergencia en una villa que sale 2x3 en televisión por el delito que se llama Villa San Petersburgo en la matanza no dábamos abasto a frenar la reproducción a través de la castración ¿por qué? porque no siempre hay presupuesto para 20 veterinarios en un municipio y entonces uno tiene un tiempo determinado no es vacunar vacunar uno vacuna 500 600 animales en una mañana y no hay problema las cirugías tienen un tiempo entonces ¿qué hacíamos? con la vacunación antirrábica en ese tiempo aplicábamos un producto que para los que peinamos canas o no promone que era del laboratorio Aption Tuco nos dio muy buen resultado ¿por qué? porque nos permitió anular nosotros teníamos en las estadísticas de rabia todavía no se había terminado la epidemia en ese tiempo que el 99,9% de los perros era menor desde un año y no vacunado de los casos positivos de rabia entonces ¿qué teníamos que hacer? cortar cachorros ¿cómo cortábamos cachorros? no llegábamos a tiempo y ese era un foco importante de la matanza postergábamos el celo para que no quedara preñada y lo agarrábamos esa hembra cuatro o cinco meses después y si producía una piómetra allí hubo una uvariectectomía de última o sea que el problema era pensado a nivel poblacional porque de última era puntual ¿por qué? porque en ese caso era puntual en ese lugar y acá también debería ser puntual ¿por qué? porque nosotros tenemos muy pocos recursos de dinero en todos los municipios y a la larga en el programa nacional también van a surgir para abarcar todo el país por ahí momentos donde es muy difícil conseguir las partidas de dinero o es burocrática conseguirlas entonces si yo hago y ofrezco simplemente una castración masiva todo el mundo a la bolsa en nuestros estudios entre comillas estadísticos de los veintipicos de años de haciendo esto en el partido de 3 de febrero vemos que entre el 25 y el 30% y hablamos de perros no hablamos de gatos el gato bárbaro y castramos a todos machos y hembras pero el 25 a 30% de las perras que castramos nunca hubieran parido ¿por qué? analizamos la autorización de cirugía avería San Martín cuarto piso departamento D por ejemplo ¿para qué gastar ese insumo? ¿para qué gastar ese insumo? que a mí me va a repercutir muchísimo más en lo que quiero hacer ¿dónde quiero hacer el corte poblacional? el corte poblacional lo quiero hacer en el pérdido domiciliario ahí lo quiero hacer ese es mi problema serio entonces para mí yo le agregaría a toda la definición del modelo de programa masivas sistemáticas perfecto todo dirigidas y masivas ¿qué es lo que tengo que hacer? dirigir en el municipio ¿dónde lo voy a utilizar? y ahí hacerlo masivo en el lugar que determino barro en el lugar que determino el tiempo que sea necesario ¿para qué? para cortar porque en su mayoría en su mayoría hablemos de parasitosis si el animal medianamente está aceptable de salud y aunque coman poco los pérdidos domiciliarios su salud es medianamente aceptable hasta con las parasitosis se establece la barrera inmunológica de pared a nivel intestinal donde la patología parasitaria casi no se ve si perfecto son reservorios y eliminan pero si yo logro frenar cachorros me va a quedar una población que con el tiempo va a terminar y el cachorro que se reponga va a ser un cachorro de lugares lógicos sociabilizado y a eso tengo que llegar control del cambio climático vamos a ver buena disposición de residuos y aguas hervidas lo mismo en el municipio hay que mejorarlo si no el tema de la zoonosis en estos lugares están los perros vagabundos y los pérdidos domiciliarios porque van a buscar comida con lo cual de ahí vuelven hacen a veces 5, 6, 7 cuadras y vuelven a su pérdido domicilio alimentado del basural ojalá se normalizaran planes sanitarios una cosa importante y que toda la gente le da importancia cuando decimos que vamos a vacunar de rabia no importa si la zona ya está libre aunque nos vayamos a Chubut la gente lleva al perro a vacunar de rabia a nosotros nos da muy buen resultado hacer todo relacionado con la campaña tirrabeca es como movilizamos a la gente y como la gente nos admite todo cuando hicimos lo que comentábamos recién con el doctor Romero el apoyo después de las inundaciones de la plata Chubut se pone a pensarlo epidemiológicamente vacunar de rabia para qué de última si el problema serio era que no aparecieran casos de leptospira y algunas parasitosis intestinales esa era la realidad tal es así que si aplicamos vacunas de leptospira pero si nosotros por los parlantes o por los medios que utilizamos le decíamos a la gente que venga a vacunar de leptospirosis yo creo que las cerca de 20.000 dosis que se aplicaron iba a reducirse tranquilamente a la cuarta parte entonces vacune de rabia y leptospirosis y venían y de qué ah bueno pero venían por la vacuna antirrábica que la tienen incorporada todos los años que les importa bastante y que cuando uno habla de sonosis es la única que conocen si acuerdan o le sonó alguna vez entonces a través de estas campañas el hecho de hacerlas junto con la vacuna antirrábica nos ayuda a movilizar muchísimo la gente reubicación hay de opción totalmente de acuerdo que no es la solución pero hoy pero no es la solución si lo tomamos como un proyecto de siempre hoy tenemos que solucionar el problema para muchos animales que están sueltos de alguna manera lo mejor posible ¿por qué? porque ese cachorro que yo les mostraba arriba hoy con esa patología yo no lo puedo dejar en la vida pública por 20.000 razones no lo puedo dejar en la vida pública porque no sé si lo que tiene es una zoonosis y tengo la obligación de averiguarlo porque desde el punto de vista social si el Estado no actúa es una barbaridad social no, no, no es una cosa que no tendría explicación dejarlo librado simplemente a lo que le pase entonces de diferentes formas sin llegar creo que vos pusiste ¿no es cierto? a ese hacinamiento que suele haber y todo eso tenemos en la provincia de Buenos Aires ligados en su mayoría a algún centro de zoonosis hemos logrado ya hace 3 o 4 años incorporarlos dentro del circuito todos los animales y ¿por qué intervenimos nosotros? porque los animales están desparasitados están vacunados y están todos castrados machos y hembras si no, no entran a un centro de adopción estos son animales que salen después del abandono en los centros de zoonosis o salen de la vía pública en esas condiciones y si la patología que trajo es una patología que con los elementos que tenemos en los centros de zoonosis podemos llegar a una solución médica terminan para su adopción circulación controlada evidentemente como corresponde sobre todo dependiendo de que perro estemos hablando ¿por qué? porque las mordeduras en la vía pública son un problema serio los perros sueltos en la vía pública causan también accidentes cuando muerden porque muerden bicicletas muerden bicicletas perdón muerden al que anda en bicicleta al que anda en moto y eso lleva a una caída lleva a un accidente también y muchos de esos perros son de la vuelta mordieron y es como que supieran que metieron la pata corren y el mordido no lo vio más y si no hay un vecino que lo conozca y diga mira es de la segunda casa de acá es otro tratamiento al humano que hubiera sido innecesario si ese perro una si lo hubiéramos identificado y sería menos necesario si hubiera estado adentro porque no hubiera mordido mejoramiento de la información y de la educación se está haciendo a través de colegios de los municipios de la provincia de la nación o sea que la gente cada vez más el tema de la tenencia responsable y de la zoonosis y las enfermedades transmisibles evidentemente están muchos de los de los servicios del conurbano bonaerense tenemos equipos que van a las escuelas con este material algunos son materiales propios que producimos y agregamos nosotros como puntal en el conurbano bonaerense una idea que hace mucho tiempo la habíamos charlado con el doctor Metzel y que es tenemos desde septiembre del año pasado una colega etóloga clínica trabajando en nuestro servicio ¿para qué? nosotros vamos a cerrar al 31 de agosto para hacer un año y compararlo con los años anteriores en el mismo periodo así pensando calculamos que hemos por lo menos reducido en un 25 30% los perros que quedan ¿por qué? porque el perro que quedaba después de haber mordido no era su primera mordedura era lo que decía Rubén o sea era la mordedura más importante pero ya había hecho 3, 4 en la casa y el dueño dice me tiene podrido no quiero saber más nada listo observación y se iba tiene una consulta obligada con la colega de etología interna el perro o trae la observación particular que es la la otra opción de observación ante una mordedura no importa no tenemos el perro se sienta a charlar en una consulta con el departamento de etología ¿qué le proponemos con eso? le proponemos el cambio de ciertas circunstancias que hacen a la mordedura a veces tontas porque más de una circunstancia es acomodar a la gente o acomodar a los chicos de la casa en lo que tienen que hacer significativas en algunos casos se los ha medicado y estamos viendo que no se dejaron tantos tenemos un año casi ahora el 31 de agosto se va a cumplir y ahí vamos a tener la evaluación pero a ojos vista nos damos cuenta ¿por qué nos damos cuenta? porque nosotros mandamos 150 perros por año a adopción al centro de adopción que tiene una ONG que tiene un convenio con el municipio el municipio le da la comida le da elementos los perros van vacunados desparasitados y castrados 150 por año ya el año pasado mandamos 97 está bien analizando habíamos levantado poco de la calle porque lo que uno levanta en la calle salvo que lo vea uno es llamado de vecinos con lo cual es concurre bueno concurrimos en total mandamos 97 en lo que va del año casi a cumplir 6 meses 37 llevamos y lo vemos porque vemos no tan llenas la jaula seguimos teniendo el porcentaje que vamos a terminar con 800 mordeduras como todos los años pero tratamos de evitar la reincidencia tratando de corregir las anormalidades de ese dueño y tratando a través de lo que hacemos en las escuelas como educación hacemos unos folletos de sociabilización y le ofrecemos a la gente que va a tener un cachorro a través de los chicos va escrito que vengan a charlar lunes, miércoles y viernes que está la colega en el horario de la mañana sobre el cachorro sobre cómo educarlo y todo es un puntapié inicial de algo para los servicios de zoonosis pero es un poco eso hacer el diagnóstico y aparte se hace el diagnóstico en jaula que no es una cosa totalmente preciso porque hay un cambio de ambiente del animal y todo y el perro que va al centro de adopción para que salga va con una estimación de esa conducta o ese carácter a veces cuando hay tiempo y no nos pasa por encima todo lo que hay que hacer diariamente se lo saca se lo camina se lo evalúa con el colega que está haciendo etología y va al centro de adopción con una idea estimativa de su carácter de su forma de ser de cuál sería la orientación para buscarle un segundo dueño o una segunda opción a esto es a lo que hay que llegar la organización mundial de la salud desde siempre desde que yo trabajo en esto del año 70 dijo siempre que la zoonosis está en equilibrio y la sociedad está en equilibrio con sus perros y todo se reduce a la mínima expresión cuando la relación es uno en diez cuando la relación es uno en diez con lo cual sabemos que la república argentina tiene aproximadamente el 150% de los perros de más que tendría que tener es una proyección a futuro la castración evidentemente en el tiempo va a hacer que esto se reduzca creo de todos modos que no es solamente lo único el educar en una tenencia responsable va a ser más barato muchísimo más barato para el estado que en definitiva tiene que bancar todos estos planes ¿no es cierto? y con mucha más respuesta ¿por qué? porque no solamente van a corregir las reproducciones indeseadas sino que va a corregir un montón de circunstancias que hace que nosotros transformemos nuestro trabajo en una vigilancia epidemiológica y no en constantemente ir de atrás tapando el agujero que generó la tenencia irresponsable esto y no no me estiro más se los puedo hacer llegar a través del colegio esto es un sistema que nosotros llevamos en la provincia de Buenos Aires a cada uno de los municipios para que lo tome como modelo de trabajo el colegio veterinario de la provincia de Buenos Aires tiene una comisión de zoonosis y lo fuimos armando muchos de los servicios tiene este circuito y este está marcado como circuito de trabajo y no está marcado como envergadura edilicia ni nada por el estilo esto es decir adecuo a mi municipio a la población canina que tengo y a lo que quiero hacer pero como modelo y circuito de trabajo ¿por qué? porque todo lo podemos hacer manejando las leyes que nosotros tenemos en provincia de Buenos Aires si uno hay provincia que no la tiene se maneja con la ley de rabia nacional y le va a permitir hacer todo esto ¿por qué? porque es el control de nuestro reservorio problema entonces y es el control del dueño de ese reservorio problema todas las leyes que han aparecido hasta ahora hablan de identificación en la provincia de Buenos Aires no la acordamos hacer todavía pero bueno ahora están bastante preocupados con el tema de la 14.107 que es la ley de animales potencialmente peligrosos y es probable que a través de ese decreto reglamentario salga la identificación la identificación está en la provincia de Buenos Aires en la ley de rabia del año 73 nunca se hizo así que bueno esto es lo que yo quería comentarles en cada uno de estos pasajes está la profesión veterinaria involucrada directa o indirectamente ya sea en la actividad directa en los consejos en las indicaciones y bueno creo que no sé si me queda algo más no, gracias agradecemos la disertación del doctor Eduardo Reynés ¿qué cantidad de colegas trabajan en 3 de febrero y qué cantidad de castraciones ejecutan en lugar fijo y si tienen quirófano móvil en lugares de movilidad? nosotros tenemos un quirófano móvil diseñado en un viejo micro de larga distancia que fue el primer hospitalito móvil que tuvo la municipalidad hay una persona que le provee al municipio de micros consultorios móviles y todo y ese micro había quedado arrumbado ahí lo desarmaron hice un diseño de un quirófano que tiene una camilla y una camilla con piedraulico una camilla pequeña para gatos una mesada con armarios para llevar todos los elementos cerrada y dividida con un aire acondicionado adentro un pre quirófano donde se hace toda la parte de pelada y preparación y se hace la parte anestésica ya entra anestesiado el animal ahí el lugar del chofer con dos o tres butacas para que viaje el equipo tranquilo y nosotros ese micro la municipalidad lo contrata dos veces por semana martes y viernes ocho horas de trabajo hay tres no es propio no, es alquilado a una persona que hizo el diseño